Niños, cuéntanos la historia de Jonás, dí la historia de Jonás, claro que sí, pongan mucha atención, escuchen, escuchen, voy a contar una historia, pongan mucha atención a Jonás, se le pidió predicar la palabra de Dios, y él prefirió escapar a Jonás. Una nave muy grande que salía para atar, si pagó ya el barco subió, pensó que así podía él, escapar de la presencia de Dios. Escapó, sí o no. Mas Jehová levantó un gran viento en el mar, y hubo una tempestad, los marineros clamaban, cada uno a su Dios. Sentía tu miedo y temor, todos atemorizados, echaron la suerte, la suerte cayó en Jonás, tomaron pues a Jonás, y lo arrojaron al mundo del mar. Y mira lo que pasó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago, pues sí, se lo trago. ¿Por qué Jonás no obedeció la palabra de Dios? A ver, gente, como lindos. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago, pues sí, se lo trago. ¿Por qué Jonás no obedeció la palabra de Dios? Y mira lo que hizo. Jonás formó a Jehová, desde el vientre del pez, y en su angustia clamó, por más yo con voz de alabanza, ofreceré sacrificio, cumpliré lo que prometí. Albergio Máqueconas, arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó. Y el gran pez... ¿Y qué creen que pasó? Pues el gran pez, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pez? Lo vomitó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago, pues sí, se lo trago, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Ayúdame a hablar, y vino un pez. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago, pues sí, se lo trago, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Una vez más. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago, pues sí, se lo trago, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago, pues sí, se lo trago, pues sí, se lo trago. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo trago. Última vez. Y vino un pez grande, muy grande. Ahora díganme ustedes, ¿qué sucedió? Se lo trago. Muy bien, y así Jonás a Níbe, Níbe fue la ciudad a la cual Dios envió a quién, a Jonás, a qué lo envió, a predicar las buenas nuevas de salvación, amén, la palabra de Dios, amén, gloria a Dios.